Los leones son conocidos no sólo por su imponente presencia, sino también por su habilidad para cazar y su posición temida en la cadena alimenticia. Estos magníficos felinos poseen una combinación letal de fuerza, velocidad y estrategia que los convierte en algunos de los depredadores más eficientes del reino animal. Antes de comenzar, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir notificaciones y no perderte ninguno de nuestros vídeos. Estos majestuosos felinos no sólo son conocidos como los reyes de la selva, sino que también poseen una vida llena de intrigantes comportamientos y secretos. Desde su forma de cazar hasta algunas curiosidades asombrosas, prepárate para descubrir todo sobre los leones. Los leones, conocidos científicamente como pantera leo, habitan principalmente en las sabanas africanas, aunque también se encuentran en algunas regiones de Asia. Viven en grupos sociales llamados manadas, que suelen estar compuestas por varias hembras emparentadas, sus crías y unos pocos machos. Las leonas son las encargadas de la caza y el cuidado de las crías, mientras que los machos protegen la manada de posibles amenazas. Esta estructura social única es una de las razones por las cuales los leones son tan exitosos en su entorno. La caza en grupo es una estrategia clave para los leones. Las leonas trabajan en equipo para acechar y emboscar a sus presas, que suelen ser grandes herbívoros como cebras, ñus y búfalos. Utilizan el sigilo y la coordinación para acercarse lo más posible antes de lanzar un ataque rápido y letal. Una vez que la presa es derribada, todos los miembros de la manada comparten el banquete, aunque los machos suelen comer primero, seguidos por las hembras y finalmente las crías. El proceso de caza no siempre es exitoso. De hecho, solo alrededor del 20-30% de los intentos de caza resultan en una captura. Sin embargo, la cooperación entre las leonas aumenta significativamente las posibilidades de éxito, demostrando la importancia del trabajo en equipo en el mundo animal. La comunicación entre los leones es fundamental para la cohesión de la manada. Utilizan una variedad de sonidos, como rugidos, gruñidos y gemidos, así como el lenguaje corporal y el contacto físico, para expresar diferentes estados emocionales y coordinar actividades. La estructura jerárquica dentro de la manada es clara. Las leonas son las principales cazadoras y cuidadores de las crías, mientras que los machos protegen el territorio y aseguran la estabilidad del grupo. Esta organización permite una división eficiente de responsabilidades y maximiza las oportunidades de supervivencia. Ahora, hablemos de algunas curiosidades sobre los leones. El rugido del león. El rugido de un león puede ser escuchado hasta a 8 kilómetros de distancia. Es una herramienta poderosa para marcar territorio y comunicarse con otros miembros de la manada. El tiempo de sueño. Los leones pueden dormir hasta 20 horas al día. Este comportamiento les ayuda a conservar energía para cazar y proteger su territorio. Manadas de machos. Aunque es raro, algunos leones machos forman coaliciones y viven juntos, compartiendo el territorio y las hembras. Estas coaliciones pueden ser extremadamente efectivas para dominar grandes áreas. El color de su melena. La melena de los leones machos puede variar en color desde el rubio claro hasta el negro. Curiosamente, los machos con melenas más oscuras suelen ser más saludables y tener más éxito en el apareamiento. Leones blancos. Existen leones con una rara mutación genética que les da un pelaje blanco. Estos leones no son albinos, ya que tienen ojos y piel pigmentados, pero su apariencia es verdaderamente espectacular. El ciclo de reproducción. Las leonas tienen un ciclo reproductivo particular. Pueden entrar en celo varias veces al año y suelen dar a luz a una camada de entre 1 y 4 cachorros tras una gestación de aproximadamente 110 días. Gracias por acompañarnos en este viaje por el mundo de los leones. No olvides suscribirte a Mundo Animal para más vídeos sobre las criaturas más increíbles del planeta. Nos vemos en el próximo vídeo.